Partieron, por fuera Prangani, a la delantera lo sigue Opera Hall Avanza por el lado interior Mechastiezas, toma el primer lugar Viene avanzando, buen descanso, lo mismo acontece con Soldado Chileno, con Opera Hall Y también acontece con Miotu, por el lado exterior el Perazzi Mechastiezas, a la delantera, segundo Opera Hall, el tercero Prangani, a cuarto buen descanso Quinto Soldado Chileno, sexto lugar el Perazzi, séptimo Miotu Viene avanzando por el centro, Play Machine al quinto lugar Van a entrar a tierra derecha, último lugar es Atacaya, Cristal Alazán y la sincronía Mechastiezas a la delantera, segundo Play Machine, avanza Prangani, a buen descanso Por los palos, tres casi iguales, en el quinto Opera Hall, sexto Miotu Septimo, Cristal Alazán, en el octavo Atacaya, 150 metros finales Mantiene la delantera Play Machine, lo sigue Mechastiezas, Opera Hall por fuera Avanza al segundo puesto, Prangani en el cuarto lugar, sigue avanzando Opera Hall Saca ventajas y gana Opera Hall, segundo Play Machine, tercero Mechastiezas, cuarto Prangani Que es quinto lugar, Cristal Alazán, en el sexto buen descanso Séptimo Miotu, octavo Atacaya, noveno el Perazzi Décimo Soldado Chileno en el último, la sincronía Ahí estaba señores, la décima carrera, ganó el ejemplar número 9, Opera Hall